Bueno, Roo nace en cuarentena, nace en plena pandemia. Justo dos semanas antes de que nos digan que teníamos que encerrarnos en las casas, estábamos a punto de alquilar un local con mi novio para empezar un emprendimiento y bueno, por las noticias, el miedo de la gente y demás, ese emprendimiento se viene abajo. Veíamos que la gente no quería salir de las casas y después, con la cuarentena decretada, bueno, eso nos hace volver un poco para atrás. Y me quedo con muchas ganas de emprender algo nuevo. Vengo de familia de comerciantes hace varias generaciones y me había recibido de contadora un año antes. Había empezado a trabajar en el negocio familiar y quería ponerme algo propio y con mi hermana decidimos empezar esto que es HOO. Había empezado con una docena de pares de medias, una docena de soquetes y a vender, a vender, a hacer eso que nos gustaba y ver si la gente lo aceptaba, si gustaba y de a poquito hemos ido ofreciendo los primeros productos que teníamos. Ha tenido buena aceptación y ahí hemos ido incorporando otras cosas. Creciendo poco a poco en un contexto en el que era muy difícil, vender algo y bueno, hacemos todo por las redes. Empezamos haciendo todo por redes sociales. Primero en el Instagram con nuestra cuenta y hacer lo que sea para hacer crecer la cuenta. Sorteos, canjes, colaboraciones con otras personas. Y por supuesto, hemos apelado a la solidaridad de nuestro entorno, de nuestros amigos, nuestra familia para que nos ayuden con esa difusión. Y este tipo de productos, en realidad empezamos a incorporarlo porque nuestros clientes nos los iban pidiendo. Uno va armando un negocio de acuerdo a la demanda y a lo que le gusta a la gente. Y en este caso, este es un negocio que mezcla muchos estilos, mezcla sobre todo estilo urbano. De hecho, de ahí el nombre. La palabra Rue, que obviamente no se pronuncia así, pero es una palabra del francés y significa calle. Nuestra idea principal era hacer un emprendimiento en el cual podamos brindar a la gente una identidad, ropa, accesorios que los identifiquen. Y sobre todo que sean cómodos, que sea urbano, que sea casual. En un contexto de cuarentena todos buscábamos algo cómodo. Adentro de la casa no estábamos de jean. Entonces, hemos ido un poco tirando para ese lado, para lo que es todo lo urbano. Y, por supuesto, escuchando siempre a nuestros clientes que nos iban pidiendo más y más cosas de a poquito. Y así hemos ido incorporando todo lo que ellos buscaban. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ha sido la situación con el local? ¿Los santereños se animan a este estilo? Se animan mucho a este estilo y eso es algo que nos gusta mucho acentuar. Hoy en día es fundamental la desconstrucción, en nuestro caso. Nosotros tenemos mucha ropa y accesorios que en su gran mayoría son sin género. Es ropa que puede ir para cualquier persona. Tenemos variedad de detalles y demás. Y la aceptación, la verdad, ha sido muy buena. De hecho, gracias a nuestros clientes es que hoy estamos donde estamos. Nosotros surgimos en un showroom, que era en mi casa particularmente. Y desde ahí vendíamos todo por las redes, haciendo envíos. Cuando uno empieza, uno es cadete, toma los pedidos, hace las ventas, hace las compras, haces todo. Entonces, en principio era así. Y todo era desde la casa, haciendo los pedidos vía online. Principalmente desde el Instagram y después hemos empezado a incorporar las otras redes. Hemos empezado con el WhatsApp Business, que ha sido fundamental. Y bueno, siempre es así. Es ir adaptándose a lo que el mercado pide, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en el local? Y aquí tenemos un poco de todo. Para armar un outfit completo. Empezando desde los accesorios, que es como nace Ju en realidad. Habíamos empezado con accesorios y después incorporamos la indumentaria. Los accesorios, puedes encontrar gorritos. Ahora en temporada de invierno, sobre todo los gorritos. Pilos, pilusos, gorras, anteojos, medias, media cañas, soquetes. Tenemos un montón de calcomanías. Bueno, bandanas, accesorios en general, que hacen al outfit completo. Y después, todo lo que es la indumentaria. Tenemos pantalones, gemeras, gemerones, buzos. Casi todo unisex, casi todo sin género. Y bueno, los invitamos un poco también a descontracturar la vestimenta a lo que uno está siempre acostumbrado, ¿no? Como encontramos Ju en redes sociales. ¿Dónde está el local? ¿Dónde está ubicado? En redes sociales. En Instagram, estamos como yonbajoshueshop. En Facebook, estamos como jueshop. Y bueno, en nuestras redes también pueden encontrar el número de WhatsApp. Comunicarse directamente con nosotros. Y los asesoramos de forma personalizada casi siempre. La dirección del local. Y el local se encuentra en Independencia 364 entre Mitre y Urquiza. La dirección del local. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La herramienta Online Delivery para realizar compras en los comercios bandeños. Reforzamos las medidas sanitarias para combatir el COVID-19, implementando cabinas desinfectantes públicas y gratuitas a disposición de todos los bandeños. ¡Quédate en casa! Porque nosotros te cuidamos. La Banda Activa. Municipalidad de La Banda. Pablo Mirolo, Intendente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!